¡Hola jugonazos y jugonazas! Bienvenidos hacia Arnord Gamer Tubi, bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer. Y hoy os traigo una noticia muy muy importante sobre este y es que ha sido anunciada por fin la segunda entrega de la trilogía y secuela de Total War Warhammer, Total War Warhammer 2. Y aunque aún no tenemos fecha exacta de salida, sí nos han confirmado que saldrá en este 2017. Probablemente no creo que llegue antes de verano, aunque bueno, en cuanto tengamos una fecha exacta y lo sepa, sabéis que vais a ser los primeros en saberlo. Lo que sabemos hasta ahora de este Total War Warhammer 2 es lo siguiente. Nos ofrece una nueva e imponente campaña narrativa que se desarrolla a lo largo y ancho de los enormes continentes del Ustria, Ustuán, Nagarod y las Tierras del Sur. La campaña del Gran Vórtice va tomando forma hasta culminar en un final insuperable, una experiencia sin igual en otro título de Total War hasta la fecha. Y esto hay que hacer un pequeño inciso y es que esto de nueva e imponente campaña narrativa me parece muy importante ya que al ser campaña narrativa se va a asemejar mucho a las campañas narrativas que podíamos hacer jugando a Warhammer Fantasy, el juego de mesa. Así es que tengo muchas ganas de poder probar esto. Bien, tendremos 8 señores legendarios de 4 icónicas razas del mundo de Warhammer Fantasy, Altos Elfos, Elfos Oscuros, Hombres Lagarto y muy probablemente Skabens, aunque estos aún no han sido confirmados oficialmente. Al jugar con uno de estos señores legendarios en la campaña podremos realizar una serie de poderosos y arcanos rituales para estabilizar o perturbar el Gran Vórtice a la vez que obsagulizamos el avance de otras razas. Bien, sobre el Gran Vórtice, ¿de qué se trata este Gran Vórtice? Este Gran Vórtice es un vórtice que crearon los antiguos Altos Elfos que lo crearon para contener las hordas demoníacas del caos. Y bien, pues ahora parece que se está desestabilizando y se va a ver un encontronazo alrededor de este vórtice entre varias facciones en las cuales cada una de ellas tiene sus propios intereses. Bien, los tres señores legendarios que hemos visto en el tráiler son el Príncipe Tyrion de Altos Elfos, Mazdamundi, el Mago Sacerdote Slam de los Hombres Lagarto y el Rey Brujo Malekith de los Elfos Oscuros. Cada señor legendario tiene una posición inicial geográfica única y cada raza ofrece un estilo de juego, una mecánica, una narrativa, unas tácticas de guerra, unos ejércitos, unos monstruos, saberes de la magia y personajes legendarios tan únicos como asombrosos, además de nuevas habilidades de bombardeo en el campo de batalla. Bien, justo después de su lanzamiento, y esto me parece importantísimo, quienes posean el juego original, además de Total War Warhammer 2, podrán acceder a la nueva y colosal campaña combinada. Al unir las tierras del viejo mundo Nagarod, Lustria, Ulzuan y las tierras del sur en un mismo mapa, podremos embarcarnos en monumentales campañas con cualquiera de las razas que poseamos de los dos títulos. Y esto me parece espectacular y es algo que tenía muchísimas ganas de ver que lo anunciaban oficialmente y es que se van a juntar. Los dos juegos van a ser compatibles e independientes entre sí y me parece espectacular. Ya os digo que tengo el hype por las nubes y tengo unas ganas brutales de probar este Total War Warhammer 2. Espero vuestros comentarios, a ver qué os parece toda esta noticia, todo lo que os he estado comentando y vuestras esperanzas sobre Total War Warhammer 2. Y dadle al like si os ha gustado el vídeo. Si habéis llegado nuevos al canal, os recomiendo que os invito también a que os suscribáis para no perderos contenido de Total War Warhammer y no perderos ninguna noticia sobre Total War Warhammer 2. Así es que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Portaos bien! ¡Un saludo!